La devoradora de hombres, la historia de una bella mujer que vio frustrado su amor tras un ultraje brutal. La lucha de un apuesto joven que regresa a enfrentar la maldad y se convierte en la obsesión de la devoradora. Una versión para la televisión basada en Doña Bárbara de Rómulo Gallegos. De lunes a viernes a las 6 y 30 de la tarde por Cubana de Televisión, una producción de Roberto Marret. Gracias por ver el video.